electo delegado el 10 de octubre de 1976 en la primera asamblea del poder popular desarrollada en guaymaros jose rené pimentel fernández continúa en sus funciones como representante de la comunidad rural en la circunstición 49 de guanayú y en su memoria permanece vivo el recuerdo de hace 45 años atrás aquel fue un momento histórico para mí y para el pueblo cubano pues se iniciaba una nueva era de gobierno y sin conocimiento ninguno y sin nada y fundamentalmente fue un momento muy importante para mí pues marcaba un camino para darle continuidad a un trabajo que se iba a hacer sin ninguna experiencia desde entonces y hasta la fecha complejo ha sido el camino transitado sin embargo la voluntad siempre es la misma gracias al apoyo del grupo de trabajo comunitario nos falta mucho por hacer creo que ningún delegado puede estar satisfecho por nada porque nunca estamos satisfechos siempre nos falta algo por hacer y a nosotros nos falta mucho por hacer todavía nos sentimos joven pese a la edad que tenemos pero bueno me siento joven y con deseo de trabajar en sus 45 años como delegado pimentel fernández ha sabido ganarse el cariño de sus electores hasta ahora él lo ha desempeñado bien lo que no ha podido resolver yo pienso que sea problema de no sea de él debe ser justamente por eso por por el buen trabajo hecho yo personalmente no tengo queja de él ha desempeñado siempre una labor magnífica como delegado se preocupa por sus electores siempre tratando de resolver siempre su problema gracias a su gestión de gobierno la comunidad rural de guanayú con una extensión territorial de más de 600 kilómetros y 472 electores cuentan con el apoyo y representación de un hombre de pueblo cuyo mérito mayor es el humanismo y su estirpe de revolucionario hijo e ilustre de camagüey y de guaymaro merecedor de la llave de la ciudad que lo vio nacer y la medalla de hazaña laboral entre otros reconocimientos y distinciones el guaymareño josé rené fernández de pimentel continúa siendo testigo en el tiempo de un proyecto que llegó para quedarse y que ya arriba a sus 45 años en camagüey evelio hernández ramos sistema informativo de la televisión cubana la televisión cubana